patitas de pollo para chuparse los dedos. Muy buenas amigos de Gustillos Recetas. Aquí tengo aproximadamente 500 gramos de patas de pollo. Ya estas están bien lavadas. También debemos retirar las uñas de las patas. Pasaremos a una olla y agregamos 2 litros de agua. En la misma agregamos media cebolla, 2 dientes de ajo y hojas de laurel. Una cucharadita de sal y pimientas enteras. Esto le dará un gran sabor a las patas de pollo. Si en tu país tiene otro nombre, déjalo en los comentarios. Y cuando el agua esté caliente, agregamos las patas. Quiero aprovechar este momento y mandarle un saludo a Juan Alberto Torres, que me mira desde República Dominicana. Recuerda también decirme de qué país me ves y te mando un abrazo en el próximo video. Dejaremos nuestras patas de pollo aproximadamente de 20 a 25 minutos. Luego de este tiempo, apagamos la estufa y reservamos las patas. Recuerda no botar el caldo de pollo, ya que lo usaremos más adelante. Pasaremos a un sartén. Aquí agregamos un poquito de aceite y dejamos que esté caliente. Luego de esto, agregamos media cebolla picada en cubitos. Continuamos agregando 2 dientes de ajo también picados. Sofreímos por unos minutos. Agregamos media zanahoria picadas también en cubitos. También agregaremos medio pimentón rojo picado y medio pimentón amarillo picado. Sofreímos unos segundos. Esta receta de patas de pollo es súper sencilla, pero sabrosa y económica. Te invito a que la hagas. Y si te va gustando el video, compártelo con tus amigos. También cuéntame en los comentarios si alguna vez has comido patas de pollo anteriormente. También un tomate sin las semillas. Vamos a condimentar esta base de verduras con una cucharadita de pimentón dulce ahumado o paprika. También una pizca de comino en polvo. Mezclamos todos los ingredientes. Ahora agregaremos media taza de vino blanco. Cocinaremos por unos 3 minutos hasta que se evapore el alcohol. Este es el momento de volver a agregar las patas de pollo. Agregaremos un poquito de sal y un poquito de pimienta molida. Para luego agregar 2 tazas de caldo de pollo. Taparemos y dejamos que se reduzca unos 20 a 25 minutos. Luego de este tiempo ya las patas de pollo estarán listas con un rico sabor y súper suaves. Cuéntame con qué acompañamiento tú te comerías estas patas de pollo. Están para chuparse los dedos. Mi nombre es Saúl de Gustillos Recetas y muchas gracias por mirar los videos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.